BMW introduce por primera vez en el segmento de los compactos Premium el concepto de Coupé de cuatro puertas que ya ha tenido éxito en el segmento superior. Llega el nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé 2020. La característica más destacada del nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé es su silueta, dinámicamente esculpida que al igual que las cuatro puertas sin marco, forman parte de los elementos de diseño clásicos de un Coupé. El nuevo modelo Gran Coupé añade detalles exclusivos como las barras contorneadas y angulares de la parrilla de riñones, una parrilla con diseño de malla para el tope de gama BMW M235i X-Drive. El sorprendente diseño completamente nuevo de las ópticas traseras se extiende hasta prácticamente el centro de la zaga. Estás en paso a una franja de color negro brillante que se eleva y rodea el emblema de BMW. El Serie 2 Gran Coupé mide 4,526 metros de largo y 1,800 metros de ancho, con una altura de tan solo 1,420 metros. A pesar de su baja línea de cintura y su apariencia deportiva, los pasajeros cuentan con una gran habitabilidad gracias a los 2,670 metros de distancia entre ejes. El interior del nuevo Serie 2 Gran Coupé combina deportividad con materiales exquisitos y un espacio diseñado tanto para la vida familiar como para viajes largos. Su modernidad está remarcada por detalles como los embellecedores retroiluminados con seis colores diferentes, disponibles como extra o como parte de líneas de equipamiento superiores. Todos los controles están orientados directamente al conductor y los mandos agrupados están diseñados para hacer más sencilla la operatividad. El acceso al sistema opcional de infoentretenimiento del nuevo BMW Operation Shift 10 7.0 con control por gestos opcional se realiza a través de dos pantallas agrupadas de 10,25 pulgadas con el BMW Light Coupé Professional. El control display de alta resolución viene situado en una posición central, es táctil y está inclinado al estilo habitual de BMW hacia el conductor, que puede configurar la combinación de las grandes pantallas a sus necesidades personales. El maletero cuenta con una capacidad de 430 litros que puede ampliarse al abatir los respaldos posteriores con distribución 40-20-40 y pueden extraerse completamente del maletero. El portón trasero se abre automáticamente pulsando solo un botón o con un simple gesto con el pie. La base de su potencial reside en la avanzada arquitectura de tracción delantera, equipado con una tecnología de chasis de vanguardia e innovadores sistemas que ofrecen agilidad y dinamismo de conducción. Las suspensiones de serie del nuevo Serie 2 Gran Coupé tienen un carácter dinámico y están específicamente calibradas para las diferentes motorizaciones con tres opciones disponibles. El nuevo modelo estará disponible desde su lanzamiento con una gama de tres motores de última generación, un diésel y dos gasolina de la familia BMW Efficient Dynamics. El motor más básico es un tres cilindros del BMW 218i con 103 kW 140 CV, mientras que el motor diésel de dos litros y cuatro cilindros que alimenta al BMW 220d genera 140 kW 190 CV. La gama está encabezada por el motor de cuatro cilindros más potente del grupo BMW, cuya potencia de 225 kW 306 CV proporciona al nuevo BMW M235i X-Drive unas prestaciones muy deportivas. El modelo Insignia acelera de 0 a 100 en tan solo 4,9 segundos, en 4,8 segundos con el paquete M Performance y alcanza una velocidad máxima de 250 km por hora. Los tres motores cumplen con la estricta normativa de emisiones Euro 6D Temp. El BMW 228i X-Drive, cuyo motor de dos litros y cuatro cilindros genera una potencia de 170 kW, 231 CV, solo está disponible en Estados Unidos. En el BMW 218i, la potencia del motor se transmite a través de una caja de cambios manual de seis velocidades que ha sido actualizada, pudiéndose elegir opcionalmente la sofisticada transmisión Steptronic de doble brague y siete marchas. El estreno mundial tendrá lugar en el Salón del Automóvil de Los Ángeles en noviembre de 2019 y el lanzamiento al mercado comenzará en marzo de 2020. Los precios en Alemania partirán de los 31.950 euros. ¡Gracias! ¡Gracias!